hola muy buenas a todas y a todos hoy traigo un update de dragón que llevaba tiempo ahí a la espera como es algo que no todos tenéis la opción de poderlo usar igual que el pack que hice de la ampliación de 128 megas de ram pues es algo que he ido dejando atrás pero bueno que es una compilación que a mí me encanta y se trata del coinobstate así que os lo enseño rápidamente como hay que voltear el monitor pues lo grabo así en lugar de capturarlo directamente con la capturadora muchos me estáis preguntando por esta carpetita que he creado de coinops project y en el interior he puesto coinops, el adult, el tate, el ninja, hypervision eso ya os lo compartiré vale esto aún no lo tenéis y muchos me lo me lo estáis preguntando bueno pues venga vamos aquí a darle al al coinobstate coinobstate para quien no sepa muy bien de lo que va se trata de los juegos que están hechos en vertical ponerlos en su orientación indicada para así poder aprovechar más el la pantalla no y verlo más grande vale pues ya está en el lanzado coinobstate cogemos el monitor con correcto a ver que se vea bien perfecto bueno pues aquí tengo yo hecha la selección de de todos los juegos que que son con orientación vertical y y el emulador ya ha puesto en vertical como veis aquí abajo hay una franja en negra y arriba no se ve por qué se corta también una franja en negra para el aspect ratio que no se estiren demasiado y nada esto más que nada es pues elegir un juego y y jugarlo pues la pantalla más grande a ver si carga esto tarda un pelín pues ya tenemos aquí en el juego cargado los créditos y y nada como veis el juego ha arrancado ya en vertical los controles ya están mapeados a a su forma vertical o sea que es 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 una compilación sólo hecha para juegos verticales se puede utilizar así como como habéis visto el lanzándolo desde dragón y girando el monitor o otra opción muy chula es eh meterlo en un xbox con disco duro de stock que cabe de sobras no hay que emplear disco duro ni nada y hacer un setup eh exclusivo sólo con coinobstate en algún monitor que podáis eh que podáis dejar en vertical fijo eh eh funciona funciona como coinobstate normal va aquí estar vuelves al menú y y nada y nada este es el el coinobstate la verdad es que me pegué hay un buen curro entre todas las rooms de coinobstate seleccionando solo las las que iban en vertical me costó, me costó lo suyo pero la verdad es que está chulo mucho shooter mucho juego de acción muy chulo la verdad es que yo a los que podáis utilizarlos os lo recomiendo y nada más espero que lo disfrutéis hasta el próximo vídeo un saludo